Papagayo Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios Para remontar las nubes y llegar a donde está Dios Tres franjas tiene mi papagayo Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Con siete garzas, siete luceros Y el rojo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera Y que juegue con el viento la bandera nacional Tres franjas tiene mi papagayo Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Con siete garzas, siete luceros Con siete garzas, siete luceros Y el rojo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional.